con mucho entusiasmo, los hemos recibido y bueno, incentivándolos siempre para que puedan ellos continuar trabajando continuar viniendo a la escuela hemos iniciado con una presencialidad cuidada seguimos con todas las normas de protocolo con el alcohol en gel, con la toma de temperatura al inicio y bueno, incentivándolos para que ellos también tomen sus medidas de cuidado, de higiene así que hoy se les ha empezado a entregar el kit sanitizante también que se ha enviado al Ministerio de Educación y bueno, incentivándolos siempre para que puedan ellos seguir adelante y no faltar a la escuela, cumplir con los horarios que las familias también los puedan incentivar desde la casa para que puedan completar toda su segunda etapa y puedan salir bien así que, de esta manera, poderlos ayudar en toda su trayectoria escolar ¿Cuántos alumnos inscribieron para las 15? Y se han inscrito aproximadamente 15 alrededor de 15 ¿Han ido entregando los trabajos? Algunos sí y otros faltan Algunos sí y otros sí que están faltando ¿Cómo va a ser el trabajo del docente, del directivo para que pueda cumplir, alcanzar los 100% de los conocimientos que necesita para poder promover el grado? Desde la escuela se los está incentivando las docentes llaman por teléfono a la casa los directivos también hemos estado tratándonos de comunicar con las familias algunos no tienen conectividad otros se han trasladado de escuela y no han avisado tampoco a la escuela entonces, como que hemos quedado sin saber de algunos tipos si bien son los menos pero también está en nosotros la preocupación de que ellos puedan continuar con esta etapa y que los padres se sigan comunicando se les ha estado entregando la semana pasada precisamente el día viernes las guías impresas a aquellos chicos que se tenían que acercar con la escuela para retirarlas para que ellos puedan seguir con su trabajo dentro de estos chicos de Brasil pero hay algunos que todavía no han venido a retirar las guías ¿Un mensaje para los papás y para los chicos para que se tomen aquellos que se fueron por diferentes motivos para que vuelvan a la escuela? Incentivarlos constantemente para que ellos puedan continuar para que ellos puedan seguir puedan completar sus estudios desde la escuela las puertas están abiertas se hace todo lo posible se usan los teléfonos se nos incentiva acá en la escuela a través de trabajos mensajes y estimulándolos siempre para que puedan seguir brindándoles toda la ayuda necesaria a través de prácticos enseñanza personalizada seguimos todavía con las burbujas así que el trabajo es más personalizado y haciéndolos que ellos puedan trabajar pero el trabajo de la casa también es muy importante y a eso apunto especialmente también que de la casa puedan cumplir con las tareas que los pacientes les preparan que vengan, cumplan con los horarios hoy, bueno, ha sido el primer día pero muchísimos niños han llegado cerca de las 9 de la mañana el horario es a las 8 así que bueno, en eso también estamos haciendo hincapié con las familias para que puedan incentivarlos a ellos que no hay como estudiar y saber seguramente ya están trabajando el día que se viene en la presencialidad continua digamos ahora vienen por burbujas semanas por semana pero el día de la educación es que sea día por medio sí, eso es lo que el ministro de educación también ha manifestado de que desaparezca este tipo de burbujas y podamos ya venir con la presencialidad de todo el grado completo bueno, a eso estamos nosotros esperando que se dé se dé así vamos a ver muchísimas gracias de nada, muchas gracias a ustedes gracias